Y esperamos que pueda ser fructífero las presentaciones que les vamos a ofrecer. Nuestro proyecto tiene como acrónimo ENCIT, que significa Enseñanza y Aprendizaje de la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología, y es un proyecto que se ha desarrollado durante tres años, acabó al final de 2013, y ahora en unos minutos les haré una breve presentación de las generalidades del proyecto y después seguirán cada una de las presentaciones que tienen en el programa a cargo de cada uno de los colegas. Bien, el marco teórico del proyecto ENCIT es intentar mejorar la comprensión sobre la ciencia. Y está subrayada la palabra sobre, porque no es lo mismo comprender la ciencia que comprender sobre la ciencia. Comprender sobre la ciencia quiere decir comprender los aspectos históricos, filosóficos, éticos, sociológicos, etcétera, todo lo que engloba la constelación que también le llamamos Ciencia, Tecnología, Sociedad, o hoy día, como se reconoce en la mayoría de la literatura, Naturaleza de la Ciencia, Naturaleza de Ciencia y Tecnología. La parte central del proyecto es la elaboración cooperativa entre todos los investigadores y colaboradores del proyecto de una serie de secuencias para la enseñanza y aprendizaje, que les llamamos TLS o Teaching Learning Sequencies, o SEAS, Secuencias de Enseñanza de Aprendizaje, que engloban estructuras didácticas, y también un instrumento de evaluación, que es el que nos produce las mediciones que hemos utilizado para evaluar los resultados de la aplicación de las secuencias. El objetivo es afrontar el problema educativo de cuál es la forma más eficaz de enseñar ciencia, tecnología, sociedad. Y como fundamentos, pues tenemos todos los marcos teóricos, los fundamentos didácticos de las secuencias, las estructuras didácticas, y el proyecto en sí mismo ha sido un proyecto cooperativo que hemos realizado entre esos siete países. Quiere decir que de cada país hay uno o varios investigadores. Y el objetivo de este simposio es presentar diversas propuestas y resultados preliminares que no definitivos de ese simposio. En el mapa tienen los países y las instituciones participantes en el proyecto de cada uno de los países. Bueno, sería largo y tedioso ahora hacer una enumeración de cada una de ellas, pero como luego los autores también se van a ir identificando en cada una de las ponencias que se presentan, pues será mucho más fácil. Pero el mapa les da ya una idea aproximada de la participación. La contribución que hace el proyecto de ANCIT al tema del cuarto SIA-CTS es, sobre todo, promover la comprensión del funcionamiento de ciencia y tecnología en la sociedad, bien bajo la denominación CTS, naturaleza de la ciencia. Mejorar esa enseñanza, contribuir a la formación del profesorado. Y es desde esta perspectiva que este primer simposio, las ponencias que están englobadas en él es el tema fundamental que intentan afrontar, cómo se ha contribuido a formar al profesorado. Y un objetivo último es transformar todos los instrumentos que se han creado dentro del proyecto en propuestas concretas para enseñar, es decir, en instrumentos útiles para enseñar CTS. Y ya les avanzo, tienen un cartel ahí fuera también que una presentación de los materiales que hemos creado se celebrará en paralelo a los pósteres el jueves 17 a las 8 y media de la mañana y todos están invitados, por supuesto. Por tanto, se trata también de relacionar o cubrir ese vacío que a veces hay entre la investigación y las aulas. El método que hemos empleado en el proyecto de ANCIT tiene un diseño experimental longitudinal con grupo experimental y grupo control. Se hace un pretest y un posttest para elaborar la línea base y ver cuáles son las mejoras que se han alcanzado. El grupo control actúa de referencia. La intervención docente es la que consiste en aplicar la secuencia de enseñanza-aprendizaje a un grupo natural de estudiantes. Los estudiantes no son seleccionados, no son muestras seleccionadas, sino grupos naturales que están al alcance de los investigadores. Y después de la prueba, el posttest trata de evaluar los beneficios que se han logrado con la intervención. Nuestro objetivo era diseñar instrumentos estandarizados, es decir, que cualquiera los pudiera comprender, aunque no sea un especialista en CTS, y sencillos también para que sean manejables, que no solamente queden limitados a expertos que entienden lo que están haciendo. Entonces, de lo que se trata es, al mismo tiempo que presentamos los resultados, pues ustedes irán viendo también algunos aspectos de todos los instrumentos que han sido utilizados, tanto las secuencias como los instrumentos de evaluación. Y el objetivo último es intentar que todo esto permita una transferencia fácil y real a las aulas, que es siempre el reto de toda investigación. Y entonces ya voy con las presentaciones que tenemos dentro de esta primera jornada del simposio. Se trata de dar una visión de todo lo que ha sido el proyecto, los contenidos, las directrices empleadas para los materiales, la metodología empírica, aunque ahora no hemos insistido mucho. Mañana el simposio, que hay también por la tarde, pues insistirá un poco más en este aspecto. Y sobre todo la contribución a la formación de los profesores de ciencias, tanto de primaria como de secundaria, y los profesores que están implicados en los grades y másteres de formación del profesorado. Y las ponencias que tenemos para hoy, pues son esas mismas, que son las que tienen en el programa. Como el tiempo es muy corto, hemos prescindido de una presentación formal de cada uno de los autores de cada una de las ponencias. Y ellos, a medida que les vaya tocando, pues se irán autopresentando, así como sus instituciones respectivas. Y pasamos ya a la primera presentación, que es la que me corresponde a mí. Se trata de una experiencia de formación realizada con profesores de ciencias para secundaria, concretamente en el máster de formación del profesorado de secundaria de España. Y lo que intentamos extraer de esta experiencia es un modelo aproximado de formación, siguiendo las pautas que la investigación aconseja para enseñar ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, vuelvo a insistirles en la idea de que ciencia, tecnología y sociedad, naturaleza de la ciencia y tecnología, es algo nuevo en la enseñanza de las ciencias. Nuevo, no para los investigadores, que hace años muchos que venimos trabajando con ello, pero sí para las escuelas. La conferencia de hoy, el panel que hemos celebrado antes, pues se ha visto la insistencia en la dificultad que hay para que eso llegue a los centenares de miles de profesores que están fuera de aquí, que es a donde tenemos que llegar. Por lo tanto, es nuevo y es difícil para el profesorado el hacer esa enseñanza, porque vemos que cuesta, cuesta que los profesores lo incluyan en sus currículos. En parte también por la complejidad que tienen estos contenidos, que no son contenidos cognitivos acabados. Mañana en la conferencia insistiré un poco más en esta idea, ahora paso muy de puntillas sobre ello. Pero lo que es la enseñanza tradicional de la ciencia, el profesor trata de inculcar a sus alumnos lo que es la ciencia como una cosa acabada que han de aprender y sin ninguna discusión más. En cambio, los contenidos de CTS son contenidos metacognitivos, que quiere decir, lo que tienen ahí entrecomillado, que la ciencia es, pero también es, y en determinadas situaciones podría ser otra cosa diferente al mismo tiempo. Hacer entender eso a los alumnos, que a veces el propio profesor es el primero que les inculca de que la ciencia es una cosa acabada, definitiva, y que lo único que hay que hacer es aprenderlo y no darle más vueltas, pues constituye, evidentemente, es un reto importante porque tiene una perspectiva abierta y crítica y, sobre todo, que los encaminan los alumnos a la realidad, a la autenticidad de lo que es la ciencia. En relación con el profesorado y la enseñanza de CTS hay dos condiciones claves que toda la investigación apunta, que es que para que sea efectiva la enseñanza tiene que ser explícita, es decir, lo que queremos enseñar de ciencia, tecnología y sociedad tiene que ser que el profesor lo asuma, no que lo haga implícitamente, es decir, bueno, y como consecuencia de esto vais a aprender o habéis aprendido o creo que aprenderéis, no. Se tiene que planear, se tienen que utilizar materiales apropiados para ello, etc. Y la segunda condición es que no es el profesor el que tiene que discursear, sino que son los alumnos los que tienen que trabajar el tema, en lo que llamamos actividades reflexivas, que tienen que realizar los estudiantes, no el profesor el que tiene que razonar, argumentar, dialogar, son los estudiantes los que tienen que reflexionar. Bueno, pues con esas condiciones en mente y con las dificultades que ya sabemos cuáles son que tiene el profesorado, en primer lugar, enseñar CTS es una innovación y desde hace muchos años ya los pedagogos han documentado que solo por ser una innovación, sea la que sea, ya tiene una dificultad, requiere formación específica, que los profesores muchas veces no tienen, antes se ha hablado de ello, requiere materiales apropiados, requiere un cambio metodológico en el profesor y eso es muy difícil, y requiere compromiso y decisión personal, es decir, querer hacerlo. Bueno, pues con esto en mente, el objetivo de esta pequeña investigación que les presento y que pretende ser modestamente también un pequeño modelo de cómo enseñar o introducir en la enseñanza, en la formación del profesorado de los temas CTS, naturaleza de la ciencia, es que se trata de una investigación empírica, que hemos elegido un aspecto muy concreto, por lo tanto no pretende ser un proyecto de formación extenso, sino muy concreto, en el que se emplean instrumentos también de formación breves, específicos, sencillos, sobre el tema elegido, que tratan de producir actividades de aprendizaje significativas y basado en experiencias previas, en personalización y en el desarrollo escalonado de procesos de autorregulación y metacognitivos por parte de los propios profesores que se forman. Hemos empleado tres meses en hacer esto. El tratamiento ha consistido en actividades de reflexión realizadas por los profesores en formación y basadas en el análisis de una secuencia de aprendizaje sobre el tema CTS elegido y después una segunda evaluación después de haber realizado el tratamiento. Los participantes fueron nueve estudiantes, ahí tienen sus especialidades, cuyas edades estaban comprendidas entre 24 y 29 años y que participaban en el máster de formación inicial del profesorado de secundaria. Y los instrumentos de intervención didáctica son secuencias de aprendizaje disponibles para ellos, materiales complementarios de esas secuencias y el instrumento de evaluación. Las tareas del profesor en formación, cuando me refiero al profesor, son los nueve profesores que han participado en la experiencia, eran estudiar las características de las actividades de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, deducir los elementos didácticos que tendría esa secuencia y el producto resultante es que el profesor debía diseñar. A partir de los materiales, sin conocer el diseño, debía diseñarla a su manera. Estas son las diez cuestiones que se han empleado de evaluación, que estaban ceñidas, están adaptadas a los temas que los profesores trabajaban en las unidades, en las secuencias. Se han elegido esas diez no al azar, sino porque son las que tienen que ver con las ideas implicadas en las secuencias elegidas para el trabajo de los profesores. Las claves numéricas son, nosotros empleamos un cuestionario de unas cien cuestiones, que es una base de datos de la cual extraemos las cuestiones que se adaptan en cada trabajo que hacemos y nos sirven de referencia. Este es el modelo que tiene cada una de esas cuestiones, es el cuestionario de opiniones sobre ciencia, tecnología y sociedad, que hace más de diez años que trabajamos con él. Son preguntas diseñadas con opciones múltiples, pero la respuesta que pedimos a los estudiantes no es que elijan una opción, sino que valoren todas y cada una de las opciones. Y con esas valoraciones nosotros sacamos una puntuación para cada cuestión de cada estudiante que hace la valoración. Bueno, el sistema es un poquito complicado, nos llevaría muy largo a explicarlo, está explicado en otras publicaciones nuestras. El procedimiento que hemos seguido es hacer una línea base con el pretest de esas cuestiones, qué ideas tenían los profesores antes de empezar la experiencia. Después se desarrolló el tratamiento, que es un proceso de reflexión en tres fases. Bueno, el pretest, que ya suponía un contacto con las preguntas en los temas. El tratamiento, las actividades de estudio y reflexión sobre los documentos de la secuencia de aprendizaje que se les daba a los profesores. La evaluación final y una reflexión escrita final sobre dos cuestiones. 1. Explica las razones que justifican las valoraciones en cada una de las cuestiones del test. 2. Compara tus primeras respuestas con la segunda y valora si has cambiado. Bueno, estos son los resultados del pretest de los nueve profesores. Eso es un lío, es un bosque, no pretendo confundirles a ustedes. Lo que quiero resaltar sobre todo es esa idea, que ven que las ideas de los profesores son muy heterogéneas. Cada línea es un profesor, pero fíjense, y cada vertical es una pregunta. Pues fíjense que todas las preguntas, el margen entre el profesor que puntúa menos y el que puntúa más es muy amplio. Quiere decir que los profesores tienen ideas absolutamente diversas. Todos son licenciados en algo, en química, en ciencias ambientales, en biología, en algo, en física. Por lo tanto, los profesores efectivamente tienen ideas muy heterogéneas acerca de los temas de ciencia, tecnología y sociedad. Y aquí ya entramos en la comparación pretest-postest para algunos profesores para que ustedes vean algún resultado. Este es el profesor número dos que obtiene la mejora global más grande. Es decir, sumando todo lo que ha mejorado, pues le sale una mejora neta, positiva. Pero fíjense ustedes que hay algunas cuestiones, esta línea más gruesa es la posterior, pues tanto hay algunas cuestiones en las que ha bajado. Sobre todo esta es la que más ha bajado. Bueno, nosotros consideramos que todas las bajadas o subidas que no sean mayores de 0 o 2 puntos, pues no son muy significativas. Entonces, este profesor ha subido en tres cuestiones, en estas tres, pero ha tenido una bajada sensible en esta también. Esto quiere decir que la enseñanza es complicada y las mejoras también son complicadas, incluso dándoles la oportunidad de formar. Algunos autores llaman a eso que los profesores tienen unas ideas híbridas. Les muestro ahora el perfil, lo mismo, pero en este caso el profesor que empeoró más. Hay profesores que empeoran globalmente. Es decir, que el tratamiento no es eficaz con ellos. Bueno, analizar por qué, pues también sería motivo de continuar el proceso de formación. Pero desgraciadamente el tiempo se acaba y es limitado para todo. Y otra curiosidad es un profesor, el profesor número 5, que tiene los cambios más grandes. Tenía una línea casi horizontal, como anodina, pero luego tiene unos altibajos terribles. ¿Qué le pasó a ese profesor? ¿Qué proceso hizo? Bueno, todo eso se podría analizar también y entrar mucho más a fondo. Bueno, esto nos da una primera aproximación. Después estaba una primera aproximación a qué ideas tenían y cómo las cambiaron, cuáles cambiaron y cuáles no cambiaron. Después teníamos la reflexión personal que hacían respondiendo a dos preguntas. Aquí tienen un pequeño extracto porque tampoco hay mucho tiempo para más. ¿Alguien me podría avisar cuando ya estoy acabado? Bueno, pues aquí tienen los mismos profesores, con ello acabo. El profesor uno que mejoró, el que empeoró y el del gran cambio. Y ven los matices que dan en la pregunta esta sobre si el carácter de los científicos influye o no influye en sus resultados de investigación. Bueno, pues con eso vamos directamente a las conclusiones y ahora no pasa esto. ¿Qué le pasa? Bueno, se ha enganchado ahora. Bueno, quería comentarles sobre todo esto y con eso acabamos. Este es un poco el modelo que quería presentarles donde está resumido de alguna manera lo que hemos hecho. Los instrumentos que se han empleado, los documentos que han servido de base al profesor para hacer su formación y las actividades de reflexión realizadas por el profesor. En la horizontal tenemos todo esto que es la intervención didáctica y todo esto que es la evaluación. Bueno, en consecuencia, pues eso es un modelo muy modesto, muy sencillo, que da algunos resultados y lanza también preguntas, retos y cosas para aclarar en las cuestiones que algunos profesores no han mejorado. El tiempo es muy escaso. Muchísimas gracias por la atención. Invito al siguiente colega, aunque teníamos algunas conclusiones aquí de balance, que sería un poco hacer el balance de lo que se mejoró y lo que se empeoró. El siguiente colega, Mayra, ¿puedes subir? Hola, buenas tardes. Bueno, este es el trabajo que vamos a presentar hoy, que se llama La naturaleza, la ciencia y la tecnología en la formación de profesores de primaria en torno a una mejor comprensión desde la perspectiva de género. Bueno, y voy a hacer así como una historicidad rápida de la discriminación de las mujeres, pero bueno, ya creo que nos la sabemos. Entonces, me voy a ir más un poquito a la parte de… que bueno, esta era una diaposidad nada más para comentarles que en la ciencia y la tecnología tampoco hay excepción, siempre hay una brecha educativa y la que sale desfavorecida es la mujer. Eso pasa desde que hasta los mismos padres a veces dicen, no, es que esta carrera es para el varón y esta es para la mujer, y así se puede seguir hasta la hora de conseguir trabajo, que tienen mejor salario los hombres que las mujeres. Pero lo que les quería contar así rápidamente es, en la historia mexicana, cómo se fue dando esa infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia y tecnología. Más o menos a la mitad del siglo XIX, lo que se enseñaba en México a las mujeres era esto, o sea, las primeras letras les enseñaban a leer, a escribir y contar, y lo que llamaban las artes mujeriles, que era costura, bordado, catecismo, etcétera. Posteriormente, ya con este presidente, se decidía hacer una mejora en la educación y crea la Escuela Nacional Preparatoria, pero para jóvenes, y para las mujeres, la secundaria de niñas, como ciclo secundario. La educación superior en ciencias y matemáticas era para los hombres y se impartía en la Escuela de Minería. Bueno, esto es para que se la aprendan, no, no es cierto. Esto nada más para que vean así rápidamente los contenidos, los de la izquierda eran para los varones, los de la derecha para las mujeres. Por supuesto, eran restringidas en las materias justamente de ciencias y matemáticas. Bueno, ya más adelante, durante el porfiriato, se crean otras escuelas que son las normales, o sea, donde se prepara para profesores, se crea una para profesores y una para profesoras. Pero en el caso de las profesoras, les hacen esta recomendación, o sea, limitarse a la formación en ciencias y matemáticas y sustituirse la economía política por economía doméstica, porque estas mujeres se convertirán en madres y tendrán que educar a sus hijos. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX ya, entonces imagínense, ahora por eso entendemos por qué está así. Bueno, hoy en día en México más del 50 por ciento de sus habitantes son mujeres y mujeres y hombres tienen diferentes oportunidades, y aunque se supone que ha variado esto un poquito y se ha dado o se les ha abierto un poquito más la puerta a las mujeres, todavía existe esa diferencia. O sea, en cuestiones como… Ay, perdón, ya me pasé. Como estas… Que los estudios masculinos son para los hombres, ingenierías y matemáticas, y las carreras para las mujeres, pues pedagogía, psicología, profesores de primaria, etcétera. O sea, todavía se tiene un poquito esa visión. Bueno, lo que les voy a presentar hoy así rápidamente es este trabajo parte de una investigación previa donde reportamos las actitudes poco informadas de los futuros docentes de educación básica en cuanto a la desigualdad de género en la ciencia y la tecnología. Fue evidente que todavía persistía en algunos de los futuros profesores una visión inadecuada en cuanto al género. Por ello, en esta que les voy a presentar, se pretende orientar una mejora en la comprensión de la naturaleza, de la ciencia y la tecnología en profesores o el profesorado, habíamos en general, de primaria, desde la perspectiva de género a través de estas secuencias de enseñanza que ya el doctor Ángel les platicaba. Bueno, esto es rapidísimo. Los participantes fueron 32 estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en educación primaria, con un promedio de edad de 21 años. El instrumento con el que evaluamos fue el cuestionario, que ya les mencionó Ángel, etcétera. Y la secuencia de enseñanza que trabajamos, bueno, se incluyen actividades de simulación y experiencias vivenciales referentes a la contribución de la ciencia, tecnología y sociedad en la transformación del medio, pero con énfasis en el papel de las o los científicos. Bueno, este es un ejemplo de una secuencia didáctica, que bueno, no la vamos a leer, nada más es para que la vean. Y bueno, estas son las cuestiones que trabajamos. Una de ellas dice, trabajando en ciencia o tecnología, una buena científica mujer realizaría el trabajo básicamente de la misma manera que un buen científico hombre. Y estas son las opciones que tenían los estudiantes para responder. Lo que vemos aquí en el caso de las mujeres es que en el post-test hubo cierta mejora, los asteriscos muestran diferencias significativas, pero fíjense que lo que vemos son valores negativos. O sea, inclusive aunque hay una pequeña mejora, sigue estando dentro de los valores negativos. O sea, eso nos habla de que hay que trabajarle más. En esta, en la última, que es la I, que es esta, las mujeres probablemente trabajarían en ciencia algo mejor que los hombres, etcétera, ahí hay un cambio un poquito mayor, pasa de un índice negativo a un índice positivo. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Pues igual, ¿no? O sea, realmente no hay muchísima diferencia, también se encuentran en valores negativos. Y hay una pequeña mejora aquí y esta sobrepasa a valores positivos. Lo interesante es que tanto en hombres como en mujeres, aunque no se alcanzan en estas barras diferencias estadísticamente significativas, se nota una pequeña tendencia a una cierta mejora. Bueno, en la siguiente cuestión que trabajamos, que fue esta, hoy día en nuestro país hay muchos más científicos que científicas. La principal razón de esto es, y bueno, tienen estas opciones, las que fueron significativas fueron estas, que justamente son frases adecuadas, que las podemos ver aquí. Los resultados que vemos en las mujeres es un cambio positivo, o sea, hay una mejora después de la secuencia didáctica, pero bueno, no en todos los casos. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Pues aquí sólo hubo una diferencia significativa, pero igual hay una tendencia a una mejora. Ahora, ya, como conclusiones, bueno, lo que podemos decir es que la propuesta logró orientar cambios favorables, permitió al profesorado en formación una mejor comprensión y una reflexión crítica de la naturaleza de la ciencia desde la perspectiva de género. Sin embargo, se deben de trabajar más algunos aspectos que todavía mostraron ideas entre ingenuas y plausibles, como por ejemplo estas que mencionamos aquí, ¿no? Las mujeres se deben esforzar más para poder competir en el campo de la ciencia que se piensa que está dominado por los hombres y que no hay razones para tener más científicos que científicas, ya que ambos son igualmente capaces de ser buenos en ciencia y hoy día las oportunidades son similares. O sea, hay que trabajar más estos aspectos porque, bueno, como sabemos hoy día todavía no alcanzamos la equidad de género, entonces, pues sí hay que trabajar un poquito esto. Pero, ya, el panorama es positivo en el sentido de que, bueno, los cambios encontrados en este estudio, tanto en las futuras profesoras como en los futuros docentes, los consideramos verdaderamente relevantes, porque si ellas y ellos son conscientes o empiezan a ser conscientes desde su formación que están estudiando para profesores de primaria, de esta problemática de género, que más viene, como ya vimos, de atrás y desde la familia, pero si ellos son conscientes, podrán evocar el cambio de actitud en los demás, ya sea en sus futuros alumnos o alumnas, en sus propias parejas, en sus hijos, en sus hermanas, etcétera. Y, bueno, encontramos además que el panorama respecto a la infrarrepresentación de las mujeres en ciencia y tecnología, bueno, es alentador, ya les comentaba, por estos resultados positivos que encontramos. Y, ¿por qué lo vemos tan alentador? Porque, bueno, sabemos que la escuela tiene un gran potencial para ello, o sea, juega un papel relevante en la educación de niños y niñas y podrán a través de ella ser fomentadas actitudes y comportamientos adecuados respecto a estos temas y en las nuevas generaciones, pues, esperaríamos que estén formando o forjando un cambio positivo. Y, pues ya, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. El resultado que vamos a presentar en nombre del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias de la Universidad del Tolima y en la ciudad de Ibagué, una ciudad que queda a 200 kilómetros, un poco hacia el sur, acá de Bogotá. Se denomina Enseñanza de Aprendizaje y la Naturaleza de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, trabajado con profesores de ciencias naturales de instituciones educativas de formación media. En nuestro caso son los profesores de los grados 10 y 11. Trabajamos en el formato de pretest-postest con la intervención de unas secuencias didácticas relacionadas con estos cinco aspectos del cuestionario Cox. En los resultados vamos a ver, entonces, algunos detalles de estos factores. Las secuencias didácticas que trabajamos estaban relacionadas fundamentalmente con el problema de la observación en la investigación, el papel de la observación. Sabemos por teoría y por los resultados de los cuestionarios que la observación para los profesores está considerada como el factor primordial en la valoración del estatus epistemológico de la ciencia. Se considera que la observación en cualquier caso es exacta, podríamos decir infalible, y que esas mediciones, entonces, corresponden a esa idea de ciencia exacta, lineal y que no… que es neutra. Las dos unidades o las unidades que trabajamos, las secuencias didácticas que trabajamos, están aquí relacionadas en las dos columnas. Entonces, voy a hacer una breve descripción de las unidades, porque parece interesante tener en cuenta qué fue lo que se trabajó para poder analizar los resultados. La primera unidad, como ya dije, tenía que ver con el aspecto de la observación. En ese sentido, hicimos un debate, una discusión con los profesores, 15 profesores, 12 mujeres y tres hombres, e hicimos la discusión sobre qué era observar, qué era mirar el fenómeno de la percepción, la sensación y la exactitud que podría haber en una de estas… en un fenómeno de medición de un objeto o de un fenómeno. Un momento de una pregunta que hicimos sobre si cuando uno sueña está observando o no. este fue un tema, digamos que las unidades estaban previstas para un determinado tiempo. Fue en el transcurso de un seminario-taller que se abrió para ofrecerlo a profesores que quisieran acceder haciendo una invitación a los colegios y estas personas llegaron voluntariamente a buscar esa formación en el tema. Cuando se pregunta si cuando uno sueña está observando o no, pues se nos formó una discusión bien interesante que inclusive nos prolongó el tiempo que teníamos previsto, porque nos llevó a temas de neurología y todo lo que significa este tipo de discusiones. En la otra unidad, que está aquí más o menos los aspectos, quisimos comparar qué entienden estos profesores y cuál es la diferencia entre astrología y astronomía. Pues bien, también esto nos llevó a demorarnos en la intervención, en la comprensión del problema, en la discusión e hicimos un ejercicio que consistía en que cada uno de las personas que si consideraban que se habían leído o leían frecuentemente un horóscopo, se diseñó un ejercicio para comparar el pronóstico que le traía ese horóscopo para ese día y las características personales de la persona, perdón, las características personales de cada uno de ellos para hacer un cálculo de probabilidades entre lo que le anunciaba el horóscopo y lo que la persona tenía como características personales, características de carácter. Estos son los resultados entonces. En color rojo la línea que corresponde al pretest de cada una de las cinco cuestiones y en color verde el post-test. ¿Qué se observa? Todos alrededor de cero. Lo que se encuentra alrededor de cero, como ya se venía manifestando, significa que no hay una clara concepción del aspecto de la función de la observación en la investigación conforme lo han planteado los expertos. En este caso coincidimos con el trabajo que presentó esta mañana la profesora de Argentina y con los dos casos anteriores. No hay grandes saltos. En algunos casos, por el contrario de lo que uno espera, hay descensos. En otros hay cambios importantes, pero que no alcanzan a ser significativos como para uno poder pensar que ese profesor en ese taller de formación de un mes alcanzó a modificar su concepción sobre naturaleza de la ciencia, al menos en los aspectos que estuvimos estudiando. Los cambios, como ven, pueden estar… ¿Cómo interpreta uno los cambios o cómo vimos nosotros lo que nos estaba pasando? Tenemos en cuenta lo siguiente. Los profesores son mayores de 40 años, la mayoría con más de 15 y 20 años de experiencia laboral en el ejercicio de su docencia. Con el trabajo que vamos a presentar mañana uno puede hacer una especulación o una pequeña proyección, porque con el trabajo que se hizo con estudiantes de licenciatura, maestros en formación, allí hay más cambios positivos que con estos maestros mayores de edad. ¿Podría eso estar incidiendo de pronto el tiempo de experiencia para el cambio en la actitud? Podrían ser las unidades, pero ya lo digo cómo con chicos se puede encontrar mejores resultados. Para los maestros todos estos temas, ya se había anunciado por parte del doctor Vázquez, todos estos temas son nuevos, generan cierta resistencia, causan cierta dificultad y se preguntan permanentemente ¿y esto cómo lo vamos a aplicar a nuestros chicos? Si cuando llega el rector, llega la Secretaría de Educación, nos va a mirar qué le vamos a mostrar si ellos son estrictos en su manera de manejar. Es decir, son obstáculos que generan dificultades para aceptar las posibles modificaciones. Es posible también que el peso del concepto de observación esté incidiendo fuertemente en la creencia sobre la observación. Sabemos teóricamente, se ha planteado por diversos autores, que la creencia no se puede modificar en corto plazo, se requiere un largo plazo para hacer esas modificaciones. Y encontramos también que algunos de estos maestros, una buena cantidad de maestros, tienen fuerte arraigo por la creencia en la influencia de la astrología manifestado a través del horóscopo en la vida de las personas. Es decir, estos profesores seguramente van a ofrecer mucha resistencia, así se haga un trabajo más continuado en el tema por sus creencias arraigadas en este tipo de aspectos. En conclusión, podríamos decir que nos quedan muchas preguntas para seguir abordando. Gracias por ver el video.